Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivir en Ruta. Hoy os vamos a hablar de las 5 formas en las que dormimos gratis. A lo largo de este tiempo, haciendo este viaje, hemos descubierto muchas herramientas muy útiles para no tener que pagar dinero a la hora de alojarnos. Pues si queréis saber cuáles son esos truquillos que utilizamos para no tener que pagar dinero por alojamiento, atentos a este vídeo. La primera herramienta y la más conocida, yo me atrevería a decir, entre todos los viajeros es Couchsurfing. Couchsurfing es una plataforma web donde hay personas alrededor de todo el mundo que ofrecen su casa como alojamiento gratuito a los viajeros que pasen por sus ciudades. Es una plataforma que está diseñada para hacer amigos, conocer gente a la que también le guste viajar, se parece un poquito como una red social. Es importante que a la hora de alojarte con alguien en Couchsurfing, no te comportes como si estuvieras en un hotel, porque no lo es. Esto es la regla de oro para las personas que utilizamos esta aplicación. Piensa que las personas que te abren las puertas de su casa esperan algo a cambio. Hablar sobre tus viajes, que ellos te cuenten sus aventuras, que hagas planes también junto a ellos. Pues si vas a ir a visitar la Catedral de Milán, por ejemplo, proponle a tu anfitrión si quiere acompañarte. Come con él, cocina con él. Hay personas que hacen un mal uso de esta plataforma, personas que van, dejan sus cacharros, dejan sus maletas y se van corriendo a visitar la ciudad. Esto no es lo adecuado porque la persona se puede sentir ofendida y con razón. Puede sentir que te estás aprovechando de su hospitalidad y en realidad así es, porque no estás teniendo en cuenta la parte humana que te ofrece Couchsurfing. Así que yo os animo muy abiertamente a que la utilicéis. Echadle un ojo, os dejamos por aquí la página web. Es muy fácil de utilizar, tú te inscribes gratuitamente, tienes tu cuenta y en esa cuenta pues tú puedes decir si quieres alojar a personas o si solo quieres viajar. También explicas a qué países te interesaría viajar, a los que ya has viajado. A partir de aquí tú puedes buscar las ciudades o lugares a los que quieras ir a viajar. Cuando hagas esta búsqueda te saldrá una lista de todos los anfitriones que están disponibles en ese lugar. Podrás entrar en su perfil, observar las opiniones que tiene esa persona, si es que las tiene. Yo os recomiendo que miréis las opiniones de la gente. También puedes ver la fecha última en la que se conectaron. Interesante para saber si te va a responder o no. Realmente nos ha encantado. Hemos hecho un montón de amigos y bueno, viajar es muchísimo más barato si utilizas esta herramienta. La suscripción es gratuita pero tienes un límite de mensajes. Creo que puedes enviar hasta 9 mensajes cada 2 días o cada 5 días, no sé muy bien. Si quieres, si eres una persona viajera o mochilera que está constantemente en movimiento y que necesita de contactar con muchos anfitriones, yo te recomiendo que pagues la suscripción que me parece que son 45 euros y puedes enviar todos los mensajes que quieras y limitados ya para toda la vida. Además también te dan una calificación como verificada, es como que te dan una insignia para que tu perfil sea más fiable. Así que bueno, estas son las dos opciones de utilizar esta plataforma. De manera gratuita si lo vas a usar solo para un viaje o para viajes así esporádicos o pagando esta cantidad que ya te digo que me parece que son 45 euros por toda la vida. Nosotros tenemos esta suscripción porque nos es muy útil y la verdad es que lo amortizas enseguida porque ya solo con que te alojes en un sitio ya estás pagando prácticamente lo que valdría una noche de hotel barata. Así que os lo recomiendo. Muy interesante con shorting. La segunda plataforma para buscar anfitriones gratuitamente se llama One Shower porque su principal función es dar una ducha caliente, ofrecer una ducha caliente a los huéspedes. Uno de los anfitriones ofrece normalmente ducha caliente y un lugar para dormir. Este lugar para dormir puede ser desde un lugar en su jardín para ponerla en la tienda de campaña hasta una habitación privada para ti solo. Y esta está especialmente diseñada para cicloturistas, para los que viajamos en bicicleta. A nosotros personalmente es la que más nos gusta y con la que más cómodos nos sentimos utilizando. Si tienes pensado viajar en bicicleta, te aseguramos que esta plataforma nos ha cambiado la vida. Es una plataforma muy parecida con shorting, es decir, hay anfitriones alrededor de todo el mundo y la única diferencia es que esos anfitriones, casi al 90% de los casos, han sido cicloturistas o han hecho viaje en bicicleta o les interesa mucho el mundo del cicloturismo y del ciclismo. Ya partimos de una base en común, de unas aficiones en común que vas a tener con el anfitrión y yo creo que dan muy buenos resultados en gran parte por este motivo. Porque tú cuando quedas con un consorfer en la anterior aplicación, tienes que buscar puntos en común para generar confianza, para que haya una comunicación amena. Sin embargo, con un warm shower, pues esto ya lo tienes resuelto prácticamente desde el minuto cero. Nosotros hemos utilizado mucho esta aplicación, yo creo que solo en dos hemos tenido que poner la tienda de campaña. En el resto, todo habitaciones privadas. Y en la cena, pues es donde tú compartes tus historietas, ellos también te aconsejan de cosas de la bicicleta, la ruta que vas a tomar, que a nosotros nos tiene enamorados esta plataforma. OneShower es así, es una plataforma totalmente gratuita. No te piden absolutamente nada de dinero en ninguna fase de la suscripción. Normalmente la estancia suele ser de una noche, quizá de dos noches, pero más allá de eso normalmente no, porque se supone que tú estás haciendo un viaje en bicicleta y que estás allí de paso, no que te vas a quedar en una estancia larga. El couchsurfing es lo mismo, a no ser que tú te pongas de acuerdo previamente con el anfitrión. Son personas muy, muy hospitalarias y te abren las puertas de su casa, de su nevera, de su ducha y de todo. Así que, os lo recomiendo. OneShower. Otra de las plataformas muy famosas para no pagar dinero por alojamiento es WorkAway. WorkAway es una plataforma en la que personas que necesitan ayuda en su proyecto buscan voluntarios de todo el mundo para poder intercambiar trabajo por alojamiento. Es decir, es una plataforma de voluntariado. Tú cuando entras en WorkAway.info puedes buscar por país, puedes buscar por tu tipo de especialidad, por ejemplo, la fotografía, la carpintería, la jardinería, lo que sea. Entonces te saldrá un listado de todos los proyectos en los que buscan voluntarios en esa zona en concreto y con los parámetros que tú hayas indicado. Pues si has indicado solo de fotografía, te saldrán todos los proyectos que están buscando personas voluntarios de fotografía. Es una plataforma mundial, están en más de 135 países alrededor del mundo. Ellos te ofrecen alojamiento y muchas veces también comida a cambio de tu ayuda. Hay personas que lo utilizan también para aprender un idioma. Hablar con personas nativas de allí es una manera estupenda de aprender idiomas, no solo inglés. Cada voluntariado te pone en los sitios en los que hablan en ese proyecto. Y también hay muchísima gente que lo utiliza como una experiencia para conocer amigos y para tener una experiencia diferente de convivir con una comunidad. Nosotros lo hemos utilizado en una ocasión y nos pareció fantástico. La estancia mínima normalmente es de tres semanas, de dos a tres semanas más o menos, depende del proyecto. Y esto es bastante obvio porque, claro, si tú vas a trabajar o a ayudar con tu trabajo, se entiende que esas personas pidan una cierta implicación por tu parte. Tú dentro del proyecto lo puedes ver en tiempo mínimo que piden que estés con ellos. Como viajeros, como una red social, como cualquiera de las otras dos que os he comentado, tú entras, pones tu perfil, pones tus habilidades. Esto es muy importante, aquí sí que es muy importante las habilidades que tengas. Workaway no es una forma totalmente gratuita de alojarte porque sí que te piden una cantidad de dinero a la hora de suscribirte. Tú puedes meterte gratuitamente y mirar todos los proyectos que hay, pero si quieres enviar un mensaje y ponerte en contacto con los líderes de los proyectos, con los anfitriones, sí que tienes que pagar. Lo que pagas es una suscripción anual que te permite enviar mensajes y que tu cuenta esté activa para los anfitriones durante un año. Si viajas solo son 32 euros y si viajas con pareja te va a costar 42 euros. Esta suscripción te es válida desde el día en que la contratas hasta un año después y después de este año no es que se te borre la cuenta, sino que deja de estar activa. Si tú, por ejemplo, un año sí que has querido hacer voluntariado, pero luego van a haber dos años siguientes, por ejemplo, que no te interesa, pues puedes pagar esa primera suscripción y luego olvidarte de ella. Si después de dos años sí que tienes intención de volver a retomar el voluntariado y quieres conservar tu cuenta, porque normalmente te ponen opiniones, pues solo tienes que pagar otra suscripción y se te vuelve a activar la misma cuenta que tenías. Así que yo creo que está bastante bien. Normalmente trabajas entre 4 y 5 horas al día, 5 días a la semana, como una media jornada. Y qué es lo que te ofrecen a cambio, si te ofrecen una habitación privada, si te ofrecen una habitación compartida y, bueno, valores, cuál es el que se adapta mejor a ti. Nosotros tenemos la suscripción de pareja y sí que lo hemos utilizado y creemos que realmente es lo que decimos, con que un día te alojes con ellos ya te vale la pena. Es otra forma de viajar y de meterte en la cultura y en las costumbres de cada país. Otra plataforma muy parecida de voluntariado es Helpex, pero yo os recomiendo que si vais a utilizar una plataforma de voluntariado, utilicéis una de estas, porque para los viajeros sí que les cuesta dinero inscribirse, pero a los anfitriones no. Así que normalmente los anfitriones lo que hacen es que publican su proyecto en las dos páginas. Así que la que puedas encontrar en Helpex, casi seguro que la vas a encontrar en Workaway. Así que si vais a utilizarla, utilizad una de ellas, yo es lo que os recomiendo. En Helpex también tienes que pagar por la suscripción. No sé ahora, no recuerdo exactamente qué cantidad, pero también tienes que pagar por suscribirte. Lo bueno que tienen estas dos plataformas es que tú puedes ver los proyectos antes de pagar. Esto es muy útil porque si tú estás interesado en hacer un voluntariado, puedes primero ver todos los proyectos que hay en el país al que vayas a viajar y si no te interesa ninguno, pues no tienes por qué pagar. Si tuvieras que pagar antes de poder ver todos los proyectos, pues puede ser que pagaras una suscripción y luego ningún proyecto te interesara. Otra plataforma que nosotros personalmente no hemos utilizado se llama Woof. Woof es también una plataforma de voluntariado, de hecho es la más antigua, pero mayoritariamente se centra en proyectos ecológicos. Así que las personas interesadas en otras formas de vida sostenible, este es un proyecto súper interesante porque puedes aprender muchísimo de cada proyecto al que vas, te enseñan todas las prácticas que ellos llevan a cabo y realmente hay un intercambio muy interesante de conocimientos. Pero una cosa muy mala que tiene, o para mí yo creo que es muy mala, es que Woof tiene una plataforma en cada uno de los países, es decir que tú a cada país que vayas vas a tener que pagar una suscripción. No es como Workaway o Helpers que tú pagas una vez al año o a lo que sea, pero pagas una vez y tienes para todo el mundo. Si no que vas a tener que pagar cada vez que vayas viajando a un nuevo país, vas a tener que pagar una nueva suscripción porque están separadas. Así que yo personalmente ya os digo que no la he utilizado, pero ahí queda. Cuarta forma de dormir gratis. Esta es la que más utilizamos por excelencia, Oscar y yo, en nuestra vuelta al mundo y es la acampada libre. La acampada libre no está permitida en todos los países del mundo. De hecho, hay bastantes países que la tienen restringida o prohibida directamente. Pero esto no significa que no puedas hacerlo. En la mayoría de países en los que hemos viajado no estaba permitida la acampada libre y no hemos tenido ningún problema nunca para hacerlo. Eso sí, tienes que buscar lugares que estén apartados de las ciudades o de la gente lo máximo posible. Tienes que buscar algún sitio escondido. Si es en la montaña, pues mejor. Esto con el tiempo se va entrenando. Desarrollas un instinto para esto. Nosotros al principio nos volvíamos un poco locos, pero a medida que vas viajando vas viendo que hay oportunidades en casi cualquier sitio. Un truco, si viajas en invierno, por ejemplo, como a nosotros nos ha pasado, hay un montón de lugares que están cerrados por temporada en los que no vas a tener ningún problema por poner la tienda de campaña. Eso sí que no sea un lugar de paso. Por ejemplo, chiringuitos, restaurantes en la montaña, este tipo de establecimientos que cierran por temporada. Y otra opción también es hacer viva. Dormir a la intemperie con tu saco de dormir y una funda especial para evitar la humedad. Nosotros personalmente esta opción nunca la hemos utilizado porque no nos acaba de gustar. Hay muchísimos viajeros que la utilizan y están muy contentos con ellos porque no tienes que ligarte a montar la tienda, a sacar los cacharros. Es mucho más rápido y lo puedes hacer en cualquier parte. Pero a nosotros no nos acaba de gustar. Nos gusta más nuestra intimidad, la intimidad de una tienda de campaña. Estar más protegido del viento, de la lluvia, por supuesto. Cosas buenas que te da la acampada libre. La experiencia de dormir en medio de la montaña es una experiencia muy chula. Es muy divertido cuando acampas por la noche y te despiertas por la mañana abrir la tienda de campaña y ver a ver cómo es el sitio en el que habías acampado la noche anterior. Al principio me daba un poquito de miedo por el tema del frío, por el tema de la incomodidad, también por los animales. Pero te aseguro que no tiene nada que ver con lo que uno se mete en la cabeza. Es mucho más seguro de lo que uno se piensa. Solo hemos tenido problemas dos veces y porque no acampamos en la montaña, sino que acampamos en la ciudad, en alguna zona así escondida. Y en la montaña alguna vez sí que se nos ha acercado algún animal. Pero bueno, para que no se te acerquen, pues hay ciertos trucos como no meter comida dentro de la tienda de campaña. Los animales normalmente huyen de las personas. Y el tema de la incomodidad tampoco. También es un mito. Hombre, no es lo mismo, obviamente, dormir en una cama que dormir en una esterilla. Pero es mucho más cómodo de lo que mucha gente se piensa. Si te compras una buena tienda como la que nosotros tenemos, que os dejaremos por aquí el enlace, vas a tener mucha amplitud por dentro, más de lo que parece por fuera. Y para dormir es totalmente suficiente. La nuestra es una mármol, nos costó alrededor de 180 euros y es nuestra casa para siempre. Nos ahorra muchísimo dinero, es impermeable, se ventila muy bien. Nosotros estamos muy contentos, así que os la dejamos por aquí abajo. Y por último, la quinta estrategia, la quinta manera de buscar un sitio para dormir sin tener que pagar es preguntar. Desatreverte a romper esos prejuicios que tenemos muchos de nosotros, que nos han metido en la cabeza, de no meter a gente en tu casa que no conozcas, de no hablar con desconocidos. Hay que perder la vergüenza a estas cosas. Cuando uno está viajando, necesita en muchas, muchas ocasiones, necesita la ayuda de los demás. Y tienes que perder ese miedo. Incluso a mí antes, al principio me daba mucho miedo, mucha vergüenza preguntar a la gente. Y luego te das cuenta de que realmente si tú te abres a las personas, hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Yo creo que un poquito el truco está en no preguntarlo directamente. Quizá el truco está en hacer una pregunta que tú sepas que te va a llegar a ese punto. Disculpe, ¿sabría usted por aquí dónde podríamos poner la tienda de campaña? Es que mire, estamos viajando en bicicleta y estamos viendo que aquí está un poquito complicado, solo queremos pasar una noche y estamos buscando un sitio para dormir y no lo encontramos. ¿Sabría usted dónde yo podría dormir? Y normalmente la gente siempre te acaba ayudando. Así que, número 5 y muy importante, preguntar. Y ya está, estas serían las 5 formas en las que nosotros dormimos gratuitamente. Busca la que sea mejor para ti. No tengas miedo a probarlas. Os aseguro que funcionan muy bien. Si no los utilizáramos, no podríamos hacer este viaje porque sería carísimo. Y no solo te ahorra dinero, sino que además te da otras experiencias que son muy bonitas en un viaje. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Déjanos tu comentario aquí abajo con tu pregunta o con tu propuesta. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que tenemos una cita aquí los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Así que, ¡hasta la próxima!